Hola amigos, hoy vamos a hacer una pasta brisa o masa quebrada, es muy fácil y nos servirá para hacer muchas clases de pasteles, para ello vamos a necesitar estos ingredientes, la harina, huevos, sal y mantequilla, y aquí alubias, garbanzos, lo que queráis, que esto ya veréis para que haga un peso, luego lo veremos. ¿Empezamos? Venga, como siempre, harina tamizada, añadimos la sal y la mantequilla, a punto de pomada, veis, que está ya a temperatura ambiente. Y seguidamente, los huevos. Primero los vamos a batir, para que se nos integren bien. Bien vamos a amasar. Tiene que quedar una masa dura. Cuando ya tenemos esta consistencia, pondremos un poquitín de harina sobre la mesa del trabajo, y la acabaremos de amasar, así, como siempre. Un cuarto de vuelta, golpe, golpe, doblando, un cuarto de vuelta, y así se amasa muy bien. Ya cuando la tenemos así, haremos una bola, más o menos, y la dejaremos reposar, tapadita con un paño, 30 minutos. Bueno, ya ha pasado media hora, y aquí tenemos nuestra masa quemadada. Ahora, lo que le vamos a hacer, mejor que esté en un sitio frío, si veis que hace mucho calor, tenemos mucha temperatura, lo ponéis en la nevera. Y ahora vamos a hacer la forma. Ponemos un poquito de harina sobre la mesa, y empezaremos a estirarla. Ya vemos que nos cabrá dentro del molde perfectamente, y ahora lo vamos a untar con mantequilla. También le pondremos un poquitín de harina, y ahora ya pasaremos nuestra torta, ya en el borde. Hemos de procurar ahora que nos llegue muy bien a las esquinas. ¿Veis? Así. Le sacamos el aire. Cuando ya tenemos toda la masa bien distribuida, con un corrón, marcaremos los bordes. Y ahora ya, el sobrante lo quitaremos. Y ahora lo cubriremos con un papel de aluminio. Le tenemos que dar también la misma forma, que llegue muy bien a los bordes. Y ahora es cuando vamos a utilizar como peso, pues unas alubias, unos garbanzos, lo que queráis. Ahí. Con esto evitamos que nos suba la masa. Y por tanto, lo podremos desmoldear fácilmente, y ya tendremos lista nuestra masa quebrada. El horno a 180 grados por arriba y por abajo. Luego, os diré el tiempo. A cocer. Hemos tenido 25 minutos a 180-190 grados. Vamos a tener que vaciar lo que sobra. Bueno, aquí tenemos nuestra masa, que ahora la pasaremos al horno otra vez. A cocer. Le pondremos 200 grados y lo dejaremos unos 5 o 7 minutos. Bueno, aquí tenemos la masa quebrada. Fantástico. Total, lo hemos tenido en el horno 30 minutos. Bueno, amigos, aquí tenemos ya la base de la masa quebrada. Ahora voy a hacer otro vídeo, que vamos a hacer una rica tarta con limón y merengue. Espero y deseo que, cuando lo hagáis, os salga tan buena como esta.